Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Granada Debate, su programa de 7 Andalucías de debate político, de opinión política. Como siempre, vamos a tratar los temas de más actualidad de esta semana, de este miércoles en concreto, 6 de febrero. Y bueno, vamos a empezar primero presentando a nuestros contertulios y luego ya vamos a ver los temas que todos traen mucha actualidad. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches de nuevo y gracias por vuestra invitación. Gracias a ti también por estar aquí, como siempre. Maite, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, muy buenas noches, muchas gracias y a ver si somos capaces de competir con el clásico. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Cesar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás de tu convalecencia? Mejorado, sí, mejorado. Mejorando. Mejorando, ¿no? Estoy ya aquí nuevamente en Andalucía. Perdón, Andalucía, en Andalucía. En 7 Andalucía. Bien, bueno, ya todo llegará, todos los cambios, pero 7 Andalucía ya. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema. Bueno, primero, estáis viendo que está cambiando el tiempo, ¿no? Gracias a Dios estamos teniendo ya un tiempo mejor, ¿no? Pues sí, oye, esta tarde se hace calor. Sí, se hace calor esta tarde. Así vienen luego los resfriados que vienen, por cierto, los cambios un poco. Pasamos de muy abrigado a poco abrigado en menos de una o dos horas. No es bueno tanto cambio, ¿eh? No es bueno. Los cambios hay que hacerlos poco a poco. Bien, bueno, vamos a hablar de los temas que teníamos previsto para esta noche. En primer lugar vamos a tratar, ya tenemos nuevo gobierno, nuevo gobierno de Andalucía, ya han tenido las primeras reuniones y las primeras medidas que han tomado, pues bueno, se han referido fundamentalmente al impuesto de sucesiones, también a la eliminación de las subastas de farmacias. Total, que ha habido una serie de cuestiones, también auditorías, las auditorías que quieren hacerse a distintas administraciones institucionales, agencias, etcétera, que ha habido en la Junta de Andalucía y han proliferado durante estos años. Total, que las primeras medidas, pues bueno, hay gente que piensa que han sido muy acertadas y hay otra gente que piensa que, bueno, que no hay nada nuevo bajo el sol y que sigue un poco todo más o menos igual y que se ven pocos cambios, no sé. Yo voy a preguntarle a nuestros tertulianos a ver qué es lo que piensan, Ignacio, ¿tú qué crees de estas medidas? En principio vamos a dejarle los 100 días que a todo nuevo gobierno hay una que dejarle para que se vaya metiendo en harina y vaya cumpliendo los programas electorales. Las primeras medidas, pues estaban en los programas, por lo tanto, a nadie le ha de sorprender. ¿Cómo lo van a hacer? Es lo que hay que ir viendo. Ya esta mañana o ayer dijo Juanma Moreno en un programa de radio de que, bueno, que no iba a ser fácil, que se ha encontrado sin un euro las arcas de la Junta de Andalucía, cosa que evidentemente era de esperar después de los de 35 años de nefasta gestión y, por lo tanto, esperemos que poco a poco se vayan cumpliendo su programa y que vayan entrando en los graves problemas que tiene esta comunidad. En principio, el primero, el del desempleo, que es el fundamental. Si por supresión del impuesto de sociedades o cualquier otra alternativa liberal económica que se pretenda por este gobierno, evidentemente tendrá que formularse previamente donde van a sacar los impuestos que se van a dejar de ingresar por esos conceptos. Por lo tanto, bueno, lo hacen días de gracia y esperemos que todo salga bien. Bueno, cien días de gracia. ¿Qué piensan, Maite? Bueno, que evidentemente no se puede pedir, cuando todavía prácticamente no han pisado el suelo, después de 40 años de gobierno del PSOE, prácticamente a solas, pues que sobre la marcha ya lo tenga todo arreglado. Con lo cual, pues en eso estoy con Ignacio, en que, bueno, vamos a dejar un tiempo lógico. No obstante, ellos mismos se han atado de pies y manos en tanto en cuanto han dicho, han propuesto 21 cosas concretas en 100 días y 90 en general. Con lo cual, en fin, ahí está su palabra encima de la mesa. Y lo que sí nos sorprende es que… Perdona, es que me ha hecho gracia lo de las 21 medidas. Esto de las 21 medidas está siendo ya recurrente, ¿no? Aquí todo el mundo tiene 21 medidas. Sí, un título de tres, un título de siete, ¿por qué? Bueno, el caso es que sí nos sorprende que las primeras medidas, cuando todavía, pues eso, no sabemos, sabemos que hay poco dinero, bueno, eso no hace falta llegar a ser presidenta o presidente de la Junta de Andalucía para saberlo, creo que era obvio. Nos asusta que de primeras ya lo vaya soltando y a ver si no va a ser todo un… Es que como tengo una herencia, como tengo una herencia, a ver si no se escuda todo este tiempo en esa supuesta herencia, en cualquier caso, nos sorprende que lo primero al llegar yo, como persona responsable, si me tengo que hacer cargo de una administración, nada menos, después de 40 años, lo lógico, a nivel interno, medidas como las que ellos mismos contemplan dentro de esas 21 propuestas o 90 propuestas, ver qué es lo que tiene, una auditoría general, tanto de la Administración Paralela como de la Administración Central. Es verdad que no se puede hacer todo a la vez, ¿no? Lógico. Pero para mí sería lo primordial, auditar y otra cosa muy importante, tienes que poner, decidir qué cargos, quiénes van a llevar qué, ellos mismos han dicho en esas propuestas de separar lo político de lo técnico, lo cual alabo y suscribiré siempre. Ahora, pues también lo tienen que definir antes de poner a esos jefes y soldados, ¿no? Incluso ellos se comprometen en las 90 medidas a establecer una racionalización de salarios, incluso homologados al resto del país, etcétera. Si no lo estás haciendo de primeras y de primeras lo que sueltas es algunas auditorías, además no tienen mucha lógica porque unas sí y otras no, hablas de subastas de medicamentos que dentro de las medidas sanitarias que son muy necesarias hay seis puntos y es la última y hablas de la supresión de la subasta de medicamentos que además no puede ser inmediata sino hay muchas que hasta 2020 no podrá dejar de ser y de bajar los impuestos, estamos hablando que CS ya hace un año logró que no hubiese impuestos aquí en la Junta de Andalucía, en Andalucía, para las que heredan de un millón de euros para abajo, o sea, ¿para quién están estas primeras medidas? ¿para quiénes son? Desde luego para la mayoría de la gente no, ellos mismos contemplan en esas propuestas que hacen, en esas 21 propuestas, hablan por ejemplo el IRPF, el IRPF abarca a toda la población, a la mayor parte de la población, ¿por qué no hablan de eso y hablan del impuesto en concreto que solo es para los que heredan más de un millón de euros? ¿por qué no hablan de las listas de espera? Creo que es primordial, ¿no? De educación, que también lo abordan, educación más profesorado en centros donde el asentismo es bestial, gente con necesidades especiales, estoy hablando de lo que ellos dicen que van a hacer, entonces me sorprende que esas supuestas primeras medidas no tengan que ver realmente ni con la gestión lógica, entiendo, de la propia administración, ni de cara para afuera, es decir, a la ciudadanía medidas que realmente llegan a la mayor parte de la ciudadanía que ellos mismos proponen, que evidentemente desde nuestra perspectiva pondríamos otras, pero estoy hablando de los que ellos mismos dicen que van a hacer. Bien. Jesús, ¿qué piensa de esas nuevas medidas? ¿Estás de acuerdo con…? Bueno, no, es que prácticamente no hemos visto, no lo hemos dejado andar al Gobierno, ayer en una red de prensa le preguntaron al portavoz si le iban a quitar las subvenciones a los cargos que… las subvenciones para pagar la vivienda de los cargos que tenían que irse a trabajar a Sevilla, era una promesa electoral que dijeron, ellos decían que la iban a retirar y ayer confirmaron que no las van a quitar, es decir, en los primeros 100 días lo que vemos es que va a haber continuismo porque no va a haber presupuesto, la política es en sustancia del presupuesto. Ya nos han dicho que hasta después de las elecciones andaluzas no va a haber presupuesto, por lo tanto no sabemos cuál va a ser realmente la política excepto cuatro latigazos electorales que tampoco se pueden poner en marcha porque, por ejemplo, el tema del impuesto de sucesiones se tiene que contemplar en el presupuesto. Es decir, lo que sí creo que hay una lógica interesante y es que el presidente de la comunidad, la primera visita que realiza es a un centro concertado de mayores. Eso implica que efectivamente la derecha ha llegado a la Junta de Andalucía, al gobierno de la Junta de Andalucía o esta derecha, podríamos decir, esta derecha ha llegado al gobierno de la Junta de Andalucía. Las andaluzas y al andaluzas le han dado una mayoría a la derecha y estas son políticas conservadoras, políticas liberales. Lo que también planteo es que Ciudadanos ha estado co-gobernando con Susana Díaz, a lo mejor desde fuera, pero co-gobernando debería de tener un poquito más conocida la realidad. Y después la selección de la auditoría, no sé exactamente a qué criterios han establecido de que esto sí, esto no. La única incógnita que nos queda es si Juan y medio va a seguir o no va a seguir. Pero por lo demás es que creo que es un gobierno nonato, porque si no hay presupuesto prácticamente no tenemos gobierno. Bueno, yo creo que es muy pronto, están aterrizando, están todavía estableciendo la estructura orgánica de la comunidad autónoma, me refiero a nivel organizativo, y no saben ni lo que se van a encontrar ni saben peor qué es lo que se van a encontrar. Es decir, están hablando de auditoría y tal, intentan poner, como he visto yo, los dos consejos de gobierno, una serie de medidas sobre la mesa que tenía importancia para ellos desde su punto de vista, que era, por una parte, la reducción o la bonificación del 99% en el puesto de sucesiones y donaciones, y pocas cosas más. De hecho, lo del peinado del tema del cáncer de colon, reducción de vista de espera y alguna que otra cosa más. Pero bueno, es que es muy pronto, y probablemente seré de los críticos y de los que exigen. No saben, por tanto, qué se van a encontrar. Lo de las subvenciones a la vivienda, que no sé quién lo ha apuntado por ahí. El tema de las subvenciones a la vivienda, si queremos que todos los políticos sean de Sevilla y de donde da sombra la girada, pues se quitan las subvenciones a la vivienda. Entonces, uno que sea director general, que sea designado de Almería, pues se paga la casa en Sevilla. Tendrá que pagarlo la Junta de Andalucía, como pasa en Estados. Eso está más que superado ya. Es verdad que lo dijeron, o lo dijeron de alguna manera mal dicho, pero en cualquier caso, eso parece que es una medida que afecta realmente bastante poco al presupuesto. Y en cuanto al presupuesto, el presupuesto, según la ley general de la cita pública andaluza, debe empezar a configurarse en el mes de junio, el anteproyecto de presupuesto. El anteproyecto se presenta en septiembre, posteriormente la ley de presupuesto, el proyecto y finalmente la ley de presupuesto, que dice que se aprobará en la última sesión plenaria del año natural. Si el Partido Socialista no ha hecho el trabajo, porque este año por primera vez no se han solicitado a las secretarías generales técnicas y a distintas secretarías generales las cuentas por capítulos de ingresos y de gastos desde el mes de junio, pues lógicamente se va con ese retraso. Si a eso le sumas que no hay presupuesto en el Estado, pues realmente es muy difícil consolidar el presupuesto de la comunidad autónoma. Por tanto, no creo que este Gobierno, al que yo no tengo por qué defender, tenga que tener el problema ahora del presupuesto, que es un problema que tiene primero todo el Estado español y en segundo lugar, muy concretamente Andalucía, por cómo se han debatido y cómo se han realizado las situaciones. Finalmente, decía William Mackenzie que las anteriores promesas de los políticos son los impuestos de ahora. Es decir, que en cualquier caso, vamos a encontrar cuando se consolide ese presupuesto, o sea, el presupuesto, vamos a ver lo que se ha prometido y cómo se va a producir la variación en orden a la recaudación tributaria. He oído unas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía diciendo que parece ser que no van a poder bajar los impuestos a todos aquellos que querían a vida a cuenta de la herencia que traía el Partido Socialista. Bueno, pues, a ver dónde hay que verlo, a ver cómo cumplen sus promesas y hay que verlo cómo actorean con ese tono. Y quería yo introducir una pequeña vertiente, ya que estamos en Granada, que lo que sí me ha sorprendido es que ninguna de las primeras líneas ni segundas se encuentran granadinos dentro de la nueva administración, hay solamente uno. Eso denota una vez más la dejadez que se ha tenido, que se sigue teniendo con esta tierra y, por lo tanto, esperemos que dentro de la estructura que falta por hacer, no tenga más peso específico de Granada, puesto que, evidentemente, es una cuestión ya de orgullo, no de una historia así de localista, sino simplemente porque le corresponde a esta ciudad salir un poco a la palestra en cualquier organización, en cualquier administración pública de la magnitud que tiene la Junta de Andalucía. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque en realidad son un carazo de consejera, ¿no? El resto de todos los miembros del gobierno y los segundos cargos, el segundo escalón y el tercero, no se está viendo mucha persona de la ciudad o provincia, ¿no? Para mí lo importante no es tanto de dónde sea cada cual, aunque puede ser un síntoma, evidentemente, pero a mí me gustaría pensar que las personas que nos gobiernan nos están gobernando a todas y a todos, al margen de dónde esté cada cual. Por el peso específico territorial. Como sabemos, lo que hemos vivido hasta ahora, que es lo que ha sido, ¿no? Que parece que tenemos que tener una persona nacida en Granada. Es que así. Para que luche por Granada es que es muy triste. Maite, es que no se lo hace, es que siempre ha sido así. Pero es que no me doy por vencida. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, no damos por vencida, por eso tenemos por lo menos que denunciarlo. En la política de Andalucía. Pero yo espero que no sea así, espero que no haga falta en este supuesto gobierno del cambio que tengas que ser de un sitio u otro para luchar por los intereses de toda la ciudadanía. Porque si vamos a empezar aquí a tirar cada uno, cada provincia, de su territorio y nos vamos a convertir, pues en otra, a ver quién tira más, yo me quiero ir de Andalucía, yo me quiero ir de Andalucía, es un poco absurdo, ¿no? Creo, deberíamos de buscar el gobierno. Es que Maite todavía no hemos hablado de eso. No, no hemos hablado. Pero es que tiene gracia que es esto mismo que tú estás planteando, haciendo, no sé quién fue, qué consejero fue de los primeros de la presidencia de la Junta de Andalucía y dijo el latinajo aquel de César Augusto, ¿no? Hasta es fábula, esto es lo que hay y fin del cuento. Aquí los consejeros los pongo yo y se han de, y es donde sería, obviamente, la mayoría se ha ido cambiando, pero en cualquier caso estamos a la octava o novena legislatura, creo que es, ¿no? Un décimo. Un décimo, o más a mi favor. Y, evidentemente, sigue sucediendo lo mismo. No, sí, sí, sí. Granada está a la cola de todos, eso está clarísimo. Pero lo triste sería que hasta que no tengamos personal de Granada no va a suceder lo contrario. No sabemos, pues, de esa tristeza. Las tendencias políticas, aunque sea muy triste, sí, habría que... Carlos I decía que la democracia era una broma de los griegos, habría que cambiarlo exactamente todo. En Sevilla, donde yo conozco bien la política, se organiza por lobbies, por lobbies provinciales. O sea, el lobby de Málaga, el lobby de Cádiz, el lobby de Sevilla y el lobby de Granada había muy poquito. Bueno, últimamente es que no había. No hubiese reunido en el machaquito. Uno se reunía en la abuela, otro se reunía en el machaco, otro se reunía en distintos sitios y así es donde se repartía los puestos. Si no, que lo preguntan, lo dejan en el señor Sarrias, que tenía colocado 117 puestos entre altos cargos, altísimos cargos, pero me refiero de secretarios generales para arriba, con directores generales y tal, y en Granada me parece que había cuatro o siete. Así que la política se hace de esa manera. Y realmente, pues en Granada... No se ha venido haciendo de esa manera, pero eso no es política. No, no, pero es que todo apunta que se va a hacer de la misma, porque en este momento tenemos a María Franca Arace, como una consejería importante, la consejería de Obras Públicas, y transporta infraestructuras, ordenación de los territorios, pero lo que está claro es que los niveles segundos de los viceconsejeros, nada nuevo bajo el sol, y por supuesto a nivel de directores generales, que empezarán a nombrar a partir de la semana que viene, pues ya veremos. A ver, en cualquier caso, ha habido dos nombramientos. Bueno, el señor Funes, que le han nombrado nada más y nada menos que el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, vaya por delante, que no sirve absolutamente para nada, y que no ha aportado para nada, no el señor Funes, a que le doy bastante respeto, sino el Consejo Escolar de Andalucía, que realmente es que o hacen cualquier cosa o empezamos a constatar que normalmente el peso provincial de Granada, del Oriente Andaluz, del Oriente Andaluz, pues realmente pasa nuevamente por ser absolutamente cero. Se decía que este gobierno traía al Oriente, porque el presidente era oriental y era la primera vez que un presidente oriental llegaba a Malaguita. Es decir, esa lógica, ese eje en Sevilla-Málaga, parece que se abría una brecha. Estando de acuerdo que la política debería ser abstracta y no estar definida por la localización, sí entiendo que efectivamente los lobbies existen y que también podríamos observar el peso de los partidos provinciales de Granada en las estructuras de los partidos como el Partido Popular o el PSOE. Es decir, tradicionalmente, bueno, porque Granada no tiene peso. Se decía en el primer 5 a las 5 había un árbol... Ya llovío. Sí, pero yo sigo teniendo un cartel que había en uno de los árboles de Fuente Vaquero. Había un cartel que decía si los andaluces pobres se van a Barcelona y los andaluces ricos se van a Madrid, ¿quién mira por Andalucía? Es decir, y eso yo creo que en la política granadina le pasa siempre. Es decir, miran más a Madrid que a Granada o a Sevilla. Porque Andalucía siempre ha tenido una sinergia importante, tiene una universidad de un prestigio internacional, o sea que en materia prima hay, lo que pasa es que no nos llaman a la puerta de quien tiene que llamar, es una cosa obvia. Esperemos que con Juanma Moreno, que es de Málaga, es de Málaga... Y la mujer es de Padula. Por eso digo, es que iba a ser... Juanma Moreno, que es nacido en Cataluña pero afincado en Málaga. Uno es donde es su mujer y con su mujer es de Padula, esperemos que haga algo por esto. Yo espero que no, ese aforismo... Hemos tenido la consejera de Padul también, tampoco. Nacido en Málaga pero bien Padul. Bueno, un último titular sobre este asunto y ya pasamos a temas locales. Bueno, pues 100 días de gracia que hay que darle y mucha suerte para todos. Para todos, sí, para ellos y para todos. Para ellos y para todos, que nos vendrá bien. Maite, un titular muy breve. 100 días pero no empieza bien. 100 días pero no empieza bien, Jesús. Entonces, no engañan, no engañan, aunque en las promesas electorales y en ese tema de los presupuestos, pues digamos, porque ellos si dijeron que iban a llegar rápidamente para hacer la ley de presupuestos, estoy de acuerdo con la estructura. Pero no engañan. Lo primero que han propuesto ha sido medidas conservadoras y, bueno, pues esperaremos después de las elecciones a ver cuál es el chaparrón conservador. Yo creo que no hay que esperar a las elecciones, creo que deben de empezar a ser gestos y medidas pronto. No es necesario que hagan medidas muy importantes, pero los próximos nombramientos del Consejo de Vino de la semana que viene y las medidas que vayan adoptando deben de empezar a notarse un cambio. Debería empezar. Debería de notarse el cambio. Bien, bueno, pues nos quedamos con estos titulares. Estaremos pendientes de lo que pase en las próximas semanas y en los próximos 100 días vamos a darle ese tramo de tiempo para ver qué es lo que sucede y cómo van actuando. Bueno, vamos a pasar ya a los temas locales. Evidentemente, las elecciones municipales cada día están más cerca y van pasando cosas. Y, bueno, la verdad es que la última noticia novedosa es que Antonio Cambril se presenta por Podemos de candidato a la Alcaldía. Vamos a hablar de esto con nuestros tertulianos y también de un tema sobre el Partido Popular. Vamos a empezar por Cambril. ¿Qué piensas, Antonio? Bueno, yo Antonio Cambril lo considero una cabeza bien envueblada en su profesión periodística. Es una pluma fina y lo ha hecho bastante bien en los medios que ha estado, en el ideal, en la opinión. Yo no le rindo la ganancia de haberse metido en la piscina que se ha metido. Y más en un partido, en una confluencia de partidos donde ideológicamente hay un revolución en el que uno dice unas cosas, otro dice otro, incluso hay subdivisión interna. Y, por lo tanto, yo le aventuro, no le aventuro nada bueno a Antonio Cambril como candidato, aunque sea una, haya sido la figura que hayan buscado todas estas confluencias como la figura insigne que los una. Pero, en definitiva, es complicado. Máximo con la variante que han tenido, que está teniendo Podemos y sus confluencias en las elecciones, que han perdido muchísimos votos. Él ha sido una figura que, ya digo, que lo han puesto ahí como aglutinante de todo esto, pero no le rindo yo la ganancia de Antonio Cambril. Maite, ¿tú crees que la desestructuración de Podemos también a nivel de la Comunidad de Madrid, todo lo que está sucediendo con el Rujón? ¿Crees que está haciendo que Podemos, en general, se sienta fragmentado y esté buscando como una especie de cabeza así, invisible, desconocida, digamos, un poco más el candidato estrella, más que verdaderamente el candidato que pueda ser el representante de su idea? Bueno, a mí, francamente, me sorprende que sea Cambril su representante. Entre otras cosas, él se define y lo dice muy claro como independiente. Pero creo que, no sé si desconoce o quiere desconocer lo que está pasando. Y lo que está pasando es que se ha pactado. Ahora Andalucía es anticapitalista, han ganado aquí en Podemos los anticapitalistas y se han repartido los ayuntamientos, así tal cual. Ha pactado con Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez y los ayuntamientos los manejamos nosotros. De hecho, los que no manejamos nosotros los liquidamos, que ya lo han hecho en muchas capitales. Entonces, y además Antonio Combril decía que él quería luchar por Granada. Entonces, yo le pido que se haga cargo de dónde está, porque creo que no sabe dónde está. Si realmente quiere luchar por Granada, con unos partidos que se rigen, desde luego no por la vieja política totalmente, es decir, por los intereses internos de partido a nivel de Sevilla y a nivel de Madrid, y nada tiene que ver con los intereses de Granada. De hecho, le han hecho la vida imposible a las personas que vamos a Granada hasta que era miembro tanto ECO como Podemos, etc. Le han hecho la vida imposible. El señor Luis de Haro, cuando se le pidió cuentas del dinero público de la diputación, dijo que no. Y Podemos apoyó al señor Luis de Haro, y Podemos se supone que lo que quiere es transparencia. Pues a partir de ahí, toda la guerra en contra del grupo Vamos Granada, y en concreto de Marta y de algunas personas en Vamos Granada, bueno, pues que él sepa lo que tiene ahí. No le van a dejar hacer. Lo han hecho, o sea, ya está, ahí lo vemos. Los han echado, los de Podemos, ¿por qué? Porque le pedían cuentas a su compañero de dinero público, ¡ojo! Y esto es Podemos que quiere transparencia. Y dice que quiere luchar por Granada y que él es independiente. Creo que no sabe dónde está y en la que se ha metido. Ya se ha metido bien. Una primera aproximación porque nos tenemos que ir enseguida a publicidad. Jesús. Bueno, yo creo que es una persona con bagaje en la ciudad suficiente, tiene conocimiento de la vida de la ciudad, tiene conocimiento de la vida política de la ciudad, y es una persona, pues, que viene de ese espacio, de esa inteligencia o de esos intelectuales granainos, o de esos... Autonombrados intelectuales. O autonombrados intelectuales, o ese grupo de... Miedo me da cuando uno se dice, se autoproclama... Él, bueno, él, por ejemplo, él o quien sea. Es decir, ese grupo que no existe, y ha existido hace mucho tiempo, de gente de izquierda radical, no moderada... Pero será ahora, no soy de izquierda radical nunca. No, pero... Él está barsocares de la Junta, comiendo. Sí, bueno, yo no estoy diciendo que él... Sino que estoy diciendo que hay un espacio... Ahora mismo se autodefine como keynesiano. Sí, sí, o bien. No dice que... Vamos, tal cual es que está en las entrevistas de ahora mismo. Pero luego de keynesiano tiene bastante poco. Sí, habla del capitalismo, digamos, light. De que después de la Seguridad Mundial... Entonces está más John Kennedy, al por ahí. Después de la Seguridad Mundial se... Sí, él ha situado esa época, ¿no? En la época del Estado del Bienestar, antes del tacherismo y antes del... Bueno, pero... Entonces, no parece que... Es que ahí provocó, provocó... No parece mucho que, según lo que estáis diciendo, tenga mucho... Yo creo que es una persona que no hay que darle más importancia. Realmente es una persona mediocre e intelectual, que va de autoproclamado intelectual. Creo que es hírito, en todos los sitios por donde ha pasado, absolutamente hírito. Va diciendo que tiene dosieres de todo el mundo. También lo tenemos él. Podemos hacérselo perfectamente. Y creo que a la política municipal no va a aportar absolutamente nada. Yo creo que lo más fácil para definirlo, para que tengan los televidentes una descripción, como lo que yo diría, es un híbrido entre Echenique y Charlie River. Pero Charlie River, porque decía aquello de que tienen hambre. Antonio Cambriol va a la política porque tiene hambre. No tiene dónde ir en este momento. El otro día, en una entrevista decía que él tenía 61 años, el piso pagado y unos ahorrillos, pero no tiene trabajo. Cuatro añitos, se jubila y se puede aguantar unos cuantos años más todavía. Cuando queráis, hablamos de Antonio Cambriol, con el que estoy dispuesto a debatir intelectualmente todo lo que quieras. De los temas, incluso esos que copia y plagia las distintas columnas, que se cree que además somos tontos y algunos leemos un poquito más que él. Bueno, nos vamos en este momento, ahora continuamos, nos vamos en este momento a publicidad, en unos minutos, y seguimos hablando de estas candidaturas y de otras candidaturas. Hasta ahora. Estamos nuevamente con usted, después de la publicidad, estábamos hablando de los candidatos al ayuntamiento, a la alcaldía, en las próximas elecciones municipales, y estábamos hablando sobre Antonio Cambriol, estábamos discutiendo entre unos y otros, debatiendo. No, no, estábamos hablando del candidato de Podemos. Estábamos hablando, sí, de Antonio Cambriol como candidato de Podemos. Yo, simplemente, antes de la publicidad, de la pausa, pues bueno, veía que parecía que nuestros contertulios no estaban muy porque pareciera que fuera el mejor candidato, a lo mejor Puente Dura, Paco Puente Dura o Alberto Matarán, no sé, ¿qué pensáis sobre este candidato, sobre los posibles que hubieran sido? Bueno, ellos han hecho, supuestamente, unas primarias, o van a hacer unas primarias, con lo cual la candidatura tendrá que salir de... Sí, yo no entiendo muy bien con lo que pasa en el... Que es un candidato de consenso, debido a las malas perspectivas electorales que tiene Podemos, y yo creo que se va a pegar el batacazo. Vale, pero, pero, Ignacio, yo no entiendo el universo Podemos-Izquierda Unida, vamos, no entiendo por qué eso. Conozco a las personas, pero es un universo. Con fluencia... Con fluencia... Compartir tertulias con personas como Alberto Matarán o como con Puente Dura, que ya está demostrado y tal, y buscan a Antonio Cambril. Bueno, a Antonio Cambril que ha aportado. Antonio Cambril solamente ha aportado insultos a todo el que ha pasado a su lado, porque en todas las cosas no sabe ni hacer su... La que dice que es su profesión. No sé si es su formación, que creo que no, su profesión. Él se dedica sencillamente a faltar a todo lo que pasa, pero no solamente al que cree que tiene que faltar, a familia, a hijos, a familiares y a todo lo que pasa. Y dice, a decir que tiene dosieres y cosas así. Quiero verlo yo ahora como candidato, decir que tiene dosieres, a ver si se enfrenta con algún tipo de delito, de amenaza o de coacciones. Y por otra parte, quiero verlo hacer política. No pedís perdón ahora en las redes, después de haber faltado a todo el mundo, a padres, hijos, hermanos y todo el que ha querido. En la izquierda hay gente muy cualificada, muy cualificada con lo que yo... No comparto ideario, porque estaría dispuesto absolutamente a entenderme, pero ¿qué pretende Antonio Cambril? ¿Llegar a una corporación donde ha faltado a Sebastián Pérez, a Jesús, al otro, a Paco Cuenca, a Luis Salvador? No sé si a ti en alguna ocasión cuando estuviste allí, a todos que ha pasado. ¿Y ahora qué pasa? ¿A quién ha pasado absolutamente nada? Pues mira, la educación va por delante. En cualquier caso, me parece una persona mal educada. Eso tendrá que... Además que no aporta absolutamente nada. Todas esas cosas serán consecuencias del día de la lección, de que la gente lo tendrá en cuenta. No, lo que pasa es que va a tomar de la marca. Entonces, porque Podemos, lógicamente, Podemos Izquierda Unida, yo creo que sacará uno o dos, creo que lo sacará. No sé si vamos a nada. Pero eso significará que... Depende de lo que se presente, porque la marca... La marca tiene tres y ahora mismo, evidentemente, cuando una marca ya tiene tres nombres, deja de ser marca. Sí, pero normalmente la marca tiene tres, pero la marca Podemos Izquierda Unida... El marketing ya es una marca que habría que cambiar. Lo va a sacar y va a significar que va a dejar fuera a gente muy cualificada, bastante más que él, en cualquiera de los problemas, en cualquiera de los métodos de circunstancia que tenga esta ciudad. Eso es verdaderamente lamentable ver esta ciudad. Es decir, y ahora viene a decir que viene a salvar Granada. Bueno, te voy a poner dos cosas de las que yo le he leído. Dice, yo voy a salvar Granada y tal. Primero, no es granadino, nació en Larache, puede nacer donde quiera, después vivió en Motril, llegó a esta ciudad con 27 años y no ha aportado nada. Dice, no voy a ir a ninguna fiesta ni a participar en una procesión. Me parece perfecto, como el diario. Digo, usted no va a participar en ninguna fiesta religiosa, ninguna fiesta de contenido cívico que no le gusta, y que no va a ir a ninguna procesión. Me parece obvio, pero que no va a participar en ninguna fiesta. Vamos, que Antonio Cambrín no va a ir a inauguración del festival. Que además que hay copas. Venga, vamos a verlo. Si dice que no va a ninguna fiesta, a ninguna, y a trabajar. Lo que pasa es que viene simplemente a cubrir un poquito el expediente, pasar cuatro añitos, y si puede algo más, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con él en el futuro. Jesús, te veo muy callado. No, es que claro, yo personalmente soy muy enemigo de entrar en cuestiones que primero no conozco, y después caer en cuestiones personales, porque es que no... No, 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 pero si no, no, es que decir, para mí que sí creo que es una descalificación de esta persona en todas reglas. Bueno, es lo que a él nos tiene acostumbrados. Él descalifica todo lo que pasa a su lado, sencillamente porque a él le hace gracia. Yo te vi en el puesto gracioso. Como yo me ponga gracioso con Antonio Cambrín, nos vamos a reír por una harta. Si él lo hace, si él cae en esas descalificaciones... 33 años en descalificaciones, un día detrás de otro. Te puedo poner nombres sobre la mesa, a todos los que han descalificado, pero no solamente a personas que están en la política, sino a las familias, a los hijos, a los padres y tal, con artículos, con artículos escritos. El gracioso es que queda por escrito. Y yo particularmente tengo muchísimos artículos guardados de Antonio Cambrín, que cuando llegue el momento que le está tirando de mi base de datos, y yo tengo buenas bases de datos, pues le diremos, usted no puede ni hablar de la ciudad, ni ser alcalde diciendo las cosas que usted decía, salvo que se retraste, que ya empezó ayer sencillamente a decir que pedía perdón a todos aquellos a los que haya insultado. Pues tiene que tener una lista que no cabe en un blog. Yo no tengo dosieres, de esa índole. No, él lo dice. Yo a lo mejor sí tengo más dosieres sobre opiniones keynesianas o no keynesianas, liberales o no liberales. A él favor de explicarle qué era Keynes, pues no se me tiene que explicar yo. No, yo no. Yo, Manuel Zafra, que sé que es un amigo de él, se lo puedo explicar muchísimo mejor que yo, que además a mí me lo explicó bastante. Es decir que tanto Manuel Zafra como Manuel Monerero. Creo que es un candidato que reúne un perfil en esta ciudad que se puede identificar con una serie de gente del electorado, que implica en cierta forma un tipo de renovación, porque una persona que no viene de los partidos, sino que viene de fuera, que sí, que en Granada nos conocemos todos, que eso es una cosa lógica. ¿Piensas que es el mejor candidato para Podemos o alguno de los nombres que hemos dado aquí? Vamos a ver, yo creo que el mejor candidato de esta confluencia donde está Podemos, donde está Izquierda Unida, donde hay otra gente no escrita, aunque sí identificada, me parece una locura eso, es decir, es que soy independiente, no, todo el mundo es de su padre y de su madre y más o menos en esta ciudad todo el mundo tiene una cierta trayectoria de honradeo, de compromiso y de congruencia con las ideas. Entonces yo creo que si la gente que va a participar en esas primarias entiende que es el mejor candidato, no se le puede corregir a la gente. Si se estrella o no se estrella, es una cuestión personal. Y después han salido otros nombres, pero claro, es que esas personas no creo que tengan interés en estar en esos espacios. Bueno, nosotros somos... Bueno, yo, a ver si... Marco, digo, Marta, Marta. Bueno, por un lado decir que me parece que Puente Dura es una persona que sea por derecho debería de estar en ese puesto. Yo creo que es un tema supuestamente estratégico, digo supuestamente porque creo que va a terminar como el Rosario de la Aurora, a no ser que efectivamente amague con todo lo que le venga desde arriba, con lo cual se tendrá que desdecir de todo lo que está diciendo a día de hoy que va a hacer y que va a luchar. Decir que Alberto Matarán es que Podemos lo echó precisamente porque le exigió a Luis de Aro esas cuentas, como he dicho antes, y lo echaron por pedir transparencia, ni más ni menos. Y está en Vamos Granada, evidentemente. No, no, no. Alberto Matarán se fue siendo secretario general de Granada y siendo el muñidor de la lista de Vamos Granada. Se enteraron, tanto Marta como Alberto se enteraron que habían sido expulsados de Podemos. Una vez... Sí, sí, es así. No, no, estoy seguro que no. Estoy seguro que no porque cumplieron su periodo de dos años como miembro de... Creo que fue en marzo de 2018 cuando se enteran que han sido expulsados. En cualquier caso. Eso es lo de menos. Eso de Alberto Matarán está en Vamos Granada y bueno, nos presentamos como Vamos Granada. y Marta es la candidata pues vamos Granada. ¿Y Alberto va a la lista? No, no va a la lista. No tienes que ir a la lista para luchar por un proyecto. No, me voy a contar a mí, no es que no lo sé. Yo he visto en una acta del expediente de Marta y fue en marzo de 2018. Pues eso. En fin. Correcto. En cualquier caso. Que ya está, que lo he dicho, que si realmente dice lo que cree en lo que está diciendo ahora mismo, que él quiere luchar por Granada, que él es independiente y que no quiere depender de partidos, se ha equivocado. Pero bueno, vosotros estáis en el mismo espacio que ellos, por lo tanto, francamente, todavía lo tiene peor. No hay otra opción de izquierda que ha surgido para estar bien con alguien más, ¿no? No, parece que la persona que acaba esa lista en el partido en el que milita Perestapia dice que Perestapia la acompaña, pero creo que Perestapia Pero que hay otra opción más. Sí, un partido socialista liberal, creo que se llama. Socialista Federación Libre. Federación Libre. Sí, nosotros podemos tener una parte del espacio común, pero tenemos muy claro lo bueno realmente, para empezar somos un partido realmente local, o sea que nosotros sí que no dependemos de nadie, eso es lo bueno. Y que no aspiramos a nada más, de aquí hay carreras para llegar a ninguna parte porque esto es lo que hay. Y lo increíble es que hay 300 personas trabajando, que me gustaría ver en los grandes partidos cuántas personas hay trabajando sin que haya luego una recompensa. Y son personas que trabajamos por Granada. Trabajamos por Granada y tenemos muy claro y ahí estamos de acuerdo con en parte lo que dice Antonio Cambril, es que aquí las ideologías no es que no existan, por supuesto que existen en el modelo de ciudad, etcétera, pero es verdad que somos capaces de ponernos de acuerdo gente de derechas y de izquierdas sobre, por ejemplo, que a nivel medioambiental Granada es la tercera ciudad más contaminada de España y tenemos que cambiar el modelo de ciudad, sí o sí. Y en eso seguro que nos ponemos de acuerdo. Nosotros estamos convencidos que en el programa que vamos a presentar el 85-90% de la gente se va a sentir identificada. Ya sea autodidumbre de derechas o de izquierdas. Para concluir con este asunto del candidato de Podemos, una palabra, nada más. Pues, bueno, creo que es un error para todas esas confluencias que dicen que no son ideológicas, pero sí son ideológicas y por lo tanto yo le aventuro un pobre resultado. Error y pobre resultado. Perdón, Maite. Pues, que va a terminar como el Rosario de la Aurora. Rosario de la Aurora. Jesús. No sé, creo que esta ciudad, que una persona que viene, ya digamos, no digamos, que viene de una trayectoria en la ciudad y que más o menos la puede conocer, creo que es positivo que se refresque un poco el patio, si en sí se refresca y que, bueno, pues ya veremos cuál es su trayectoria y cuál es su relación con el espacio en el que se va a mover. César. Yo ayer recordaba una frase de William Randolph Herr cuando decía que era un político capaz de hacer cualquier cosa por conservar su puesto incluso hasta convertirse en patriota. Y cuando oía a Antonio Cambril, al señor Cambril, decir que granada y que no habían quitado y que había que tal, pues recordaba todos los palos que nos ha pegado alguno desde hace 20 años porque hemos dicho sencillamente que granada estaba postergada y estaba olvidada y entonces, claro, entonces él estaba al socaire de la Junta de Andalucía hasta donde hasta ha cogido a la obra de la teta hasta hace muy poco, muy poco, muy poco. Hombre, yo discrepo contigo Jesús de que conoce muy bien la ciudad. No, 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 no. Él ha estado en un sitio en una trinchera alto y el que ha pasado ha pegado una pedra. Por eso, de que conoce la ciudad tendrá que demostrar después que es lo que va a conocer la ciudad porque por sus escritos nos conoceréis. Y finalmente te digo una cosa, muy mal tiene que estar la izquierda y muy mal tiene que estar Antonio Cambril. municipales que era la cuestión del Partido Popular. El Partido Popular, ustedes saben, que tuvo un conflicto interno en el año pasado por los distintos candidatos que se presentaron a la elección a presidente provincial del partido y de ese conflicto pues surgió luego un litigio entre Juan García Montero y Sebastián Pérez. Parece que Juan García Montero está dando un impas porque hubo una sentencia que le dio la razón sobre la anulación del proceso interno y bueno, parece que no va a pedir la ejecución de esa sentencia en tanto en cuanto no se celebre la elección. Es decir, sería después de las elecciones municipales cuando lo pediría. Ignacio, ¿por qué hace esto Juan García Montero? ¿Es que espera algo del Partido Popular ahora que está en buena posición en Andalucía? Pero desde luego sí, a mí me parece la excusa muy pobre el decir que no quiere entorpecer el resultado de unas elecciones municipales va a ser al contrario porque evidentemente todos los partidos que concurran le van a dar a Sebastián Pérez con el tema este. Evidentemente hay una sentencia que eso sí es cierta en la que dice que se ha actuado antidemocráticamente en un Congreso. Un Congreso de un partido que tiene que ser democrático lógicamente y no solamente que se ha actuado de forma antidemocrática saltándose los estatutos sino endocrámicamente también. Por lo tanto el posponer esto yo de Sebastián Pérez lo que diría sería convocar el Congreso que lo iba a llevar de calle por estos momentos y dejar a Juan García Montero al que quiero mucho sin argumento ninguno porque no tiene ninguna explicación esta artimaña electoral. Si lo hace con algún fin propio del interesado de Juan García Montero eso ya lo desconozco pero yo creo que ya a esta altura de la película poco puede hacer ya en el Partido Popular. Maite ¿y tú crees que esto resta legitimidad a Sebastián Pérez de cara a las elecciones municipales o no influye o la posición de Juan García Montero le sitúa en una situación que parece que quizá pida algo o quiera algo a cambio ¿tú cómo lo ves esto? García Montero si lo hicieran por el bien de su partido y no por su propio bien pues lo llevaría hasta el último extremo porque si se cometen irregularidades y le parece tan mal y quiere limpiar su partido pues que sea consecuente obviamente sabemos todos que no obviamente porque lo va retrasando si realmente le parece tan mal porque no ya ahora mismo lo denuncia ejecutan la sentencia y adelante si lo hiciera por su partido si lo hiciese por la democracia porque evidentemente habrán ganado las elecciones el 2 de diciembre y a partir del 2 de diciembre pues está negociando su puesto para no ejecutar la sentencia así de claro son cuotas está negociando cuotas de poder y nada más y nada menos está simplemente mirándose los ombligos ya está no importa un comino el que su partido sea democrático o no se ha aprovechado esas irregularidades para sacar tajada Jesús tú esto como lo ves lo ves como hay cuestiones que escuchando a Ignacio y a Maite yo creo que aquí se combinan muchas cuestiones se combinan cuestiones tan micro tan micro tan micro que es que a no ser que estuviéramos al lado de los personajes y supiéramos cuál es su verdadera voluntad o su verdadera intención o su no podríamos yo no puedo inferir de lo que diga Juan García Montero es una persona pero lo que haga sí es obvio el problema es que claro la política tiene dos dimensiones básicas la dimensión interna que es lo orgánico y en lo que estaría esta primera dimensión esta primera visión de Juan García Montero de haber denunciado la irregularidad del Congreso y después está sin ninguna duda la dimensión electoral entonces claro poner tu partido de patas patas arriba ya lo ha puesto frente a un a un proceso electoral implica que la dimensión interna tiene muy poco que jugar ya a partir de ese momento porque uno de los elementos básicos que es la lealtad rápidamente se construye un discurso de que ha sido desleal entonces claro yo creo que en este sentido Juan García Montero si quiere seguir teniendo trayectoria en el Partido Popular lo que no puede hacer es reventarle a su partido en las elecciones municipales sobre el tema judicial tampoco puedo decir la ejecución de la sentencia no sé si exactamente tenía que ser ahora no tengo información sobre cuál es la fase en la que está judicialmente y después yo creo que aquí hay una dimensión que sí podemos observar desde fuera y no tan micro tan micro que es la evolución del Partido Popular a partir de que consigue no ganando unas elecciones gobernar la Junta de Andalucía y en ese reparto de poder hay que ver y el Congreso Nacional del Partido Popular la jugada de Sebastián Pérez de que apoyo pero no apoyo y al final parece que apoya a Casado pero al mismo tiempo el enemigo de Casado se convierte en presidente de la Junta entonces hay que verlo creo que dentro del marco del Partido Popular César ¿qué piensas de esta situación o esta estrategia o si es que hay una estrategia de Juan García Montero? Yo a los agentes concretamente a Juan García Montero yo he tenido oportunidad de decirle que creo que está equivocado desde el principio esto es uno de los efectos propios de la judicialización de la vida política interna de un partido y entonces al final lleva las consecuencias a las que lleva creo personalmente lo digo de verdad lo digo con ánimo de poder ayudar a quien haya que ayudarle creo que se están equivocando y se está equivocando porque no solamente por reventar sino porque además está esperando que pienso que haya un mal resultado en las municipales para poder intentar posteriormente sacar tajada con la ejecución de la sentencia que está señalada votación y fallo de la apelación para el mes de julio por lo tanto yo creo que la primera equivocación ha sido ahora voy a ejecutar ahora no voy a ejecutar provisionalmente ahora sí voy a pedir que se ejecute ahora no voy a pedir que se ejecute cuando eso es lo único que hace es que los partidos se distorsionen creo que la vida judicial por la que se optó pues lleva su propio proceso lo uno lleva hasta el final no hay que pedir ejecuciones provisionales porque en este caso van a pedir ejecución provisional si es que la pide van a pedir caución y puede resultar cualquier cosa cualquier cosa menos que gane el congreso Juan García Montero sino que le va a ganar la opción ahora se plantea que vaya a ganar si es que la vida es así si no hubiesen ganado las elecciones del día 2 de diciembre bueno no hubiese hacía el gobierno de la Junta Andalucía el día 2 de diciembre muy posiblemente la situación sería bastante distinta en este momento bastante más complicado y además ya lo hubiera hecho ya se hubiera ejecutado la sentencia como provisionalmente hubiera sido claro pero es un ejemplo de la personalización de los problemas propios personales dentro de la política ya va a la vida judicial y ahora no sabes gestionar entonces yo la recomendación que en su momento le hice saber le dije yo creo tú deja tiende puente primero si quieres hacer política tiende puente y si no eres capaz de tener puente tú dejas la vida judicial por su sitio porque todas estas cosas llegan a los jueces o sea al juez que le puedes pedir ejecución provisional que es el juez del 7 distancia 7 puede dártela o puede no dártela o pedirte una caución impresionante porque esté cansado de estar yendo de cara ejecuto mañana o no ejecuto pero es que posteriormente mutación y fallo que los jueces van a actuar de manera profesional en función de una sentencia que se ha visto si mal no recuerdo haber leído donde no se cita Sebastián Pérez únicamente lo que hace referencia a los defectos de forma que había la convocatoria del congreso al final los jueces en el que dice esto es un lío interno tal y resolverán como tengan que resolver pero esa sentencia habrá que ejecutarla tarde o más tarde porque ver que llegue hasta el final a dejar la sentencia sin ejecutar aunque aquí en este caso la justicia civil aquí sea la acción sea declarativa la verdad es que va a decir bastante poco de las personas entonces ¿incoherencia veis por su parte o no? en todo este proceso yo creo que si quería beneficiar al Partido Popular para mí lo perjudica porque lo van a estar usando con César tiene razón en el sentido de que evidentemente no se impidimente no se señala a Sebastián pero sí como presidente de la organización lógicamente tiene una responsabilidad y por lo tanto le va a perjudicar porque van a estar todos los partidos que participen en estas elecciones dándole con el tema de que ha actuado por eso mismo como Maite viene apuntado por eso mismo en este contexto Juan García Montero no puede obtener nada del Partido Popular por eso lo he dicho yo también debe ser consciente de eso eso es lo que está claro que no se lo va a es que no puede obtener nada pero es por pura estrategia política orgánica es que no ¿cómo va a hacer ha destruido cualquier puente que hubiera tendido respecto a su reincorporación a la organización? en cualquier caso en cualquier caso yo creo que nos acercamos a estas cosas desde una perspectiva siempre objetiva racional pero nos olvidamos de lo emocional y aquí ha habido un enfrentamiento clarísimo de Torres Hurtado y su equipo García Montero contra Sebastián Pérez y el resto y entonces cuando queremos aplicar la lógica a temas emocionales pues no encajan y por eso no nos salen muchas veces las cuentas simple y llanamente ¿qué va a pasar? pues ya lo veremos pero desde luego creo que Juan García Montero se ha inmolado pero creo que hay un tema muy emocional detrás más que racional más que lógico total que según Ignacio perjudica al Partido Popular su estructura yo creo que sí lo va a perjudicar Maite una sí creo que creo que perjudica en cualquier caso el electorado de siempre al final dice que da igual es su partido y da igual si acaso el tema que haya aparecido Vox y Ciudadanos sí sí que puede hacer pero creo que es más esa tendencia que hay ahora mismo que muchas veces bueno sociológicamente sabemos que que eso de que al pequeñito que empiezan a hacer de repente muy tanto Ciudadanos como ahora Vox y de repente cabalga muy rápido todo el mundo se quiere subir creo que eso va a hacer más hincapié y más daño que este tema interno una última frase en un artículo que se llama la personalidad autoritaria que podríamos aplicar la personalidad del militante del partido para hacer un análisis sociológico para saber un poco cuál es la realidad de personas de tan larga trayectoria dentro del Partido Popular como es Sebastián Pérez y Juan García Montero entonces yo estoy de acuerdo con Maite a nivel de ciudadanía la gente no sabe absolutamente ni va a afectar para nada la única opción que pudiera ser es que el Partido Popular con Sebastián Pérez al frente tuviese un desplome en la política municipal entonces sí podría haber unas consecuencias de cara a la aplicación o a la ejecución de la sentencia yo lo veo complicado lo veo complicado porque no se da ese contexto yo he dicho que vaya a perder votos por eso pero que evidentemente lo van a utilizar por eso lo van a utilizar ¿por qué lo van a utilizar? el Partido Socialista para tirarse de la cabeza el Partido Socialista Podemos todo el mundo bueno pero si todo no tiene su problema interno pero bueno pero volviendo ¿qué va a decir? si tiene el tema de mi amigo Luis De Haro o el otro eso es dentro de la campaña ¿qué trayectoria va a poder tener Juan García Montero a partir de ahora? en el Partido Popular lamentablemente yo personalmente mi opinión es que ninguna ninguna esa es la cuestión mira siempre se decía aquello creo que lo dijo Red que decía que en los políticos era mucho más peor decir tonterías que hacerlas y yo de verdad yo me informo por la prensa digital y veo como un día dicen una cosa mañana hice otra cosa mañana estas cosas hay que dejarlas y que se vayan resolviendo por su cauce natural y al final uno tiene un título que puede ser ejecutivo o no ejecutivo y realmente ese es el momento pero no puedes dejarlo para situarte y luego no hacer nada efectivamente tú has estado ahí y has visto en primera persona no puedes estar ahora sí ahora lo pospongo ahora sí llega el momento y no eso ya veremos en política tirar la piedra y esconder la mano no porque deja descolocado a tus propios seguidores entonces ya es un problema en tu momento que miras hacia atrás y te ves que estás solo bueno nos queda en el tintero el tema de los cortes de luz que estamos padeciendo están padeciendo muchos vecinos de la zona norte de nuestra ciudad ¿cómo se puede solucionar esto? tenemos cuatro minutos pero por lo menos que si podemos dar algún mensaje de aliento a los vecinos porque además en el tiempo en el que estamos en pleno invierno es un problema importante es un problema muy grave mucho más que todo esto de lo que estamos hablando ya es que me aclararon realmente cuál es la causa pero exactamente el problema es saber cuál es la causa y cuál es la causa la causa se sabe vale pues la causa se sabe esa lo tiene clarísimo vale pues entonces tendrán que participar las autoridades el ayuntamiento responsable directamente el ayuntamiento y quien sea con ayudas sociales con lo que sea y las policiales pues haciendo su su obligación que es evidentemente detectar esos fraudes y cortarlas nosotros hemos propuesto algo factible real porque esto no es vamos a lucubrar no es que estas personas no se pueden calentar no pueden comer no pueden cocinar no pueden lavar la ropa la inmediatez nosotros hemos propuesto un plan energético que tendría dos fases la primera ya esto no se va a arreglar de la noche a la mañana luego tendremos que hablar con Endesa etcétera a ver cómo se hace pero para que esas personas tengan solucionado su problema esas baterías eléctricas que se están comprando a algunas personas tendría que el ayuntamiento de alguna manera viendo cómo se apoya pero evidentemente estas personas están pagando sus recibos y no reciben ese servicio y están en condiciones infrahumanas todo lo que sea de gas todo lo que puede ser de gas como es la cocina como son las estufas en vez de eléctricas de gas todo lo que pueda digamos cambiarse a gas para que no dependan de la energía eléctrica una batería una batería eso de primeras en un mes o en un mes inmediata y a partir de ahí una segunda fase ¿está hecha la canalización para eso? pero que no la agotano la agotano es inmediato claro es inmediato eso se puede hacer ya y luego una segunda planta parte de este plan energético que por un lado hay que hacer un plan de vivienda para que haya ayudas etcétera pero por un lado estas viviendas estén revestidas de manera que que sea más difícil la necesidad de energía para calentar para enfría etcétera pero además bueno pues apostar en las energías alternativas tanto la biomasa como las placas solares termoeléctrica que puede ser viable y puede haber ayudas para eso eso es una segunda parte pero la primera parte en un mes podría estar solucionado para que estuvieran una cosa Maite por si nuestros espectadores no lo saben tú has dicho todo el mundo sabemos cuál es la causa sí vamos es que está escrito Endesa lo tiene clarísimo hay un tanto por ciento ilegales pues que se enchufan a la red pero bueno estamos hablando de eso pero del tanto creo que era un 43% por lo que leí ayer de personas que se enganchan a la red pues por distintos motivos ¿vale? es ilegal y tendrían que detenerse pero también por actividades ilegales y el resto de la gente para el tema de la marihuana indoor está clarísimo no lo estoy diciendo pero que déjame que termine pero si no lo decimos estamos fuera de tiempo ya estamos fuera hay una actividad policial que hay que hacer claro es que ahora mismo es que esto llevamos yo ya estaba de concejala cuando esto llevaba años y venga con los cortes pero es que va a más y no se hace nada se mira por otro lado ¿por qué? yo porque yo entiendo que hay una especie de paz social vamos a dejar los que hagan porque por otro lado pues no tenemos tanto problema no tiene la luz pero es una irresponsabilidad César quería decir algo Jesús bueno yo estoy yendo a Maite y Maite aporta una solución me parece muy lógica pero lo que no podemos convertir a un problema de orden público en un problema de una subvencionable es decir aquí lo primero que tienes que hacer es cumplirse de orden público sí claro pero tienes que hacer aglomiento claro por el hecho ¿cuál es la causa? si la causa si no se lleva aglomiento aquí pagan justos por pecadores pero si hay un 47% y un 48% de personas que se enganchan por legales unos por consumir otros por la producción de la marihuana para no tener que traerla del norte de África pues es un problemador del público tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yo no lo sé pero tendrán que hacerlo bien Jesús muy brevemente usted estaba fuera de tiempo ya mi maestro de política práctica Alonso Puerta decía que los experimentos con gaseosa y yo creo que en esto es decir esto es un problema muy complejo muy complejo que necesita actuaciones urgentes sin duda porque no pueden vivir personas sin luz y sin calor en pleno invierno esto es una cuestión muy compleja pero que sí creo que es una responsabilidad mucho más global mucho más global el problema es que nadie se atreve el problema es que nadie se atreve a tomar a coger el toro por los cuernos bien bueno por mucho motivo esperemos que lo solucionen sobre todo pues si ayuntamiento y endesa pueden llegar a un acuerdo para intentar solucionar esto porque hay gente que en esta época del año pues está pasando frío y no eso no se puede consentir en una sociedad moderna que haya gente que esté en esa situación eso es lo prioritario eso es lo prioritario y luego ya que venga que venga lo demás bueno pues vamos a daros las buenas noches y las gracias por haber estado aquí gracias muchas gracias muchas gracias maite por tu presencia jesús como siempre muchas gracias por invitarme césar muchas gracias y que siga tu recuperación sí sí bueno y muchas gracias también a ustedes señores telespectadores por habernos visto esta noche y esperamos también tenerle aquí en granada debate el próximo miércoles buenas noches chau chau